Buenos días. Saliendo al paso de las declaraciones que ha hecho un miembro del PA de forma tibia y más bien cobarde, diciendo que nuestra candidata, nuestra alcaldable, Berenguela Rodríguez, vamos, en otras palabras, que no tenía idea de lo que era la Administración Municipal porque pide una auditoría. Y entonces, bueno, le parece eso algo sorprendente, algo extraño. La última, creo recordar, se hizo sobre el año 2006, se hizo en el 2007, sobre el 2006, y que el Ayuntamiento no está para tirar dinero. ¿Quién le ha dicho que tengamos que pagarlo? El Ayuntamiento tiene más técnicos que agricultores ahí en Sanlúcar. O sea, que la auditoría sale gratis. Cero euros. Porque precisamente ahora con el tema de Eresan, como ya lo lleva otra empresa de diputación, hay señores que evidentemente su trabajo ha disminuido, no porque se dediquen a hacer una auditoría de la gestión de la alcaldesa Irene García. Estamos hablando de cuatro años. Y máxime, sabiendo los casos que se están saliendo a la luz, que sale en todos los medios del fondo de reptiles, que vaya por 700 millones de euros. 700 millones de euros. Si lo pasamos a presentar, yo creo que nos volvemos locos. Algunos no sabremos ni contarlo. Hace poco, bueno, ahora ha salido el señor José Antonio Viera, consejero de Empleo. Está José Antonio Griñán, presidente de la Junta de Andalucía, y el tercer vicepresidente del gobierno del Estado español, el señor Chávez. Con los casos de corrupción que se está dando en cuatro o cinco años de gobierno socialista, pues la verdad es que no sabemos. ¿Y por qué no nos explica qué ha ocurrido con la operación de tesorería de nueve millones y pico de euros? ¿A dónde ha ido su dinero? La adjudicación acualia del ciclo integral del agua, ¿dónde ha ido ese dinero? ¿Por qué no nos lo explica los saluqueños? Tenemos derecho a saber dónde va el dinero de nuestros impuestos. Hombre, yo a este chaval, Alejandro, yo le rogaría que no se deje engañar por su bisoñez, porque es muy joven para que lo manipulen. Hombre, y viniendo de la familia que viene, que su abuelo tiene una larga experiencia política, puesto que ha militado en tres partidos, en tres partidos, PAP, PSOE, IPS, PS, tiene experiencia. Él salió del PAP diciendo que don Antonio Pras era un dictador y un fascista. ¿Cómo permite que su nieto, su cachorro, ingrese en la fila de ese señor que es un dictador y un fascista según sus palabras? La verdad es que yo no lo entiendo. Y además, a la historia me remito, los saluqueños tenemos que conocer un poco de la historia y aprender de la historia. Un señor que en el año 95 se presenta, saca cuatro concejales, se le va uno. En el 99 se presenta, saca seis, se le va dos y tres no aparecen por los plenos. Y en el 2003 se presenta, saca cuatro y se le han ido tres. Hombre, a ver quién es el malo. Todos son malos menos yo. Que hagan un análisis, que lo estudien un poquito, solamente un poquito, y sabrá quién es el causante del malestar que tiene el partido andalucista en Sanlúcar de Barrameda, principalmente.